Los esfuerzos de la jornada en apoyo a la excarcelación de la prisionera puertorriqueña Ana Belén Montes se han redoblado debido a las condiciones de salud que aquejan a esta activista independentista. Ana Belén cumple una condena de 25 años de prisión por espionaje a favor de Cuba. Como parte de estas actividades, en un acto simbólico, un grupo de boricuas y una guatemalteca van a escalar el volcán Tajumulco en Guatemala. Y para hablar sobre esta campaña de excarcelación, nos visita la escritoria y la prima de Ana Belén, Miriam Montes Mock. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Hábleme sobre este esfuerzo de excarcelación de Ana Belén Montes, que es su prima. Pues este grupo de activistas puertorriqueños que se suma a una guatemalteca es parte de los esfuerzos que estamos llevando a cabo desde hace varios años por la excarcelación de Ana Belén Montes. Ana Belén es una prisionera de conciencia puertorriqueña. Durante la Guerra Fría, ella entendió que el pueblo de Cuba estaba siendo agredido por las políticas de hostilidad del gobierno estadounidense y protegió al pueblo cubano de esas políticas de agresión. En este momento, ella cumple una condena en Estados Unidos. Es correcto. ¿En qué prisión? En Fort Worth, Texas, se llama Federal Medical Center de Carswell. Ella lleva ya 16 años bajo medidas de extrema seguridad debido al caso, así es como lo manejan, y sufrió de cáncer. Fue diagnosticada recientemente, hace varios meses. Sufrió una mastectomía del seno derecho. Se está recuperando, gracias a Dios, pero todos los esfuerzos y el apoyo que le están dando muchos puertorriqueños, muchos cubanos y muchas otras personas alrededor del mundo de seguro que están ayudándola a fortalecerse y superar esta situación. Este esfuerzo, ¿por qué el volcán Tajumulco? ¿Cuál es la simbología detrás de este esfuerzo en particular que es parte de la campaña de descarcelación? Bueno, el volcán Tajumulco en Guatemala dicen que es la cima más alta en Centroamérica y los compañeros que escogieron escalarla lo hicieron porque representa la cima de las ideas, de la conciencia y de los principios de Ana Belén en favor del pueblo cubano. Ana le dijo al juez hace 16 años, yo obedecí mi conciencia más que obedecer la ley, ¿verdad? Ella se sintió moralmente obligada a solidarizarse con el pueblo de Cuba y eso fue lo que la llevó a ella a realizar su ojeta. A aquellas personas que deseen más información sobre este esfuerzo o conocer más, ¿verdad?, sobre los esfuerzos de descarcelación, ¿a qué número telefónico o alguna página en la red social donde puedan nutrirse de mayor información? Sí, hay una página de Facebook, se llama Libertad para Ana Belén Montes. También tenemos un correo electrónico anabelemontes2015.com y con mucho gusto lo vamos a atender. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.